muy buenos días sé que es un poco extraño empezar este blog saliendo del elevador pero el día de hoy van a venir conmigo porque me van a maquillar y van a tomar unas fotos que también me van a servir para mi portafolio estoy muy emocionada y van a venir conmigo la verdad es de que ya iba un poco retrasada no quería tardarme más solo por el hecho de que quería compartir esto con ustedes y también quería decirles que muchas gracias si están aquí porque tenía muchas ganas de hacer un canal de youtube solo de blogs y compartir cómo es mi vida la verdad me gusta mucho hacer vídeos de tik tok pero siento que no puedo compartir tanto con ustedes y a mí me gusta hablar bastante y a veces me gustaría así como que compartir mis experiencias y eso le sirve a alguien o si nada más buscan un canal para relajarse o algo así también yo soy una persona que no sale mucho soy como que muy solitaria en ese sentido y yo disfruto estar en la casa ver youtube ver blogs entonces por eso es que decidí hacer este canal así que de antemano si están aquí muchísimas gracias y lo siento que este sea un ángulo un poco extraño pero es el único ángulo donde cae la cámara hemos llegado así que los veo adentro y saluden a mafe redes la maquillista el día de hoy holi les voy a dejar el link de su instagram para que miren su trabajo es súper pilas y miren qué lindo tiene aquí me encanta nada más quiero enseñarles miren qué wow de verdad el maquillaje está y nunca me habían maquillado así tan colorido así que nada más les quiero enseñar y ahí está la artista miren de verdad que excelente trabajo hace guau estoy yo impresionado miren qué pilas para tomar fotos de verdad que sí guau 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 quedamos muy contentos los tres con las fotos para que miren rápidamente esas me encantaron sí estas últimas quedaron increíbles y les presento a mi nuestro fotógrafo del día de hoy les voy a dejar sus redes sociales y también aquí abajo y también ellos tienen un tiktok de viajes así que también les voy a dejar toda la información les cuento rápidamente porque me quedé sin materia así que algunos de los clips que van a ver adentro son desde el teléfono en lo que yo estoy atrapada aquí en el tránsito adivinen qué pasó el carro me marcó que tengo la presión de una llanta baja o tal vez más de una así que tengo que pasar a una gasolinera para que le chequeen el aire y realmente espero que no se me quede aquí trabada la eliberta gertrudis que por cierto el nombre de este carrito es el se llama el y pero yo le puse eliberta gertrudis créanlo o no nosotros con dios somos un poco así con los nombres y me da mucha risa porque el perrito que tenemos con dios que se llama luca le decimos luca pero su nombre completo es luca daniel sonic marmoleado tercero de la cruz del conde ortiz molina y no no estoy exagerando ese es su nombre completo y se preguntarán por qué tercero es porque pensamos que era un nombre muy común así que probablemente había primero y segundo así que le pusimos tercero él era mi hermano cuando yo vivía en esta casa mi mamá dijo que no estaba presentable eso no es cierto mi mamá siempre está linda pero es una persona un poco más privada pero también la force a que me enseñara su reacción de cuando se comía el pan de banano porque para mí es muy importante saber si si realmente le gustó o si me está mintiendo y me dijo que había sido el mejor que había probado y no sé si lo dijo porque soy su hija porque también puede ser pero no me gustaría creerle solo quería enseñarles que misión cumplida chicos listo i 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 que me quedé sin memoria entonces como esta es la cámara que usamos con Diego para el canal de aventuras de IM estamos como aventuras con Diego y Michelle en YouTube y si se preguntan por qué estamos como aventuras con Diego y Michelle es porque Diego a mí me dice Michelle y toda la gente que yo conozco por Diego me dice Michelle y es porque en el trabajo donde estábamos a mí me conocían como Michelle entonces por eso pero de ahí toda la gente que conozco afuera del círculo que conocí por Diego me conocí a mí como Paulina y me gusta que me digan Pau así que me estoy muriendo del hambre porque hoy así como tenía que salir rapidísimo no desayuné porque me levanté un poco tarde pero la verdad ya me daba así como que mucha pena llegar más tarde ok entonces tenía toda la intención de hacer como fideos estilo chao ming o así como que fideos chinos pero desafortunadamente el pollo todavía no está descongelado vamos a hacer desayuno de almuerzo hay otra cosa les cuento que estoy así como que bien nerviosa porque voy a hacer mi primer live yo nunca he hecho un video en vivo ni en Instagram ni en TikTok ni en ningún lado porque no sé el día de hoy lo voy a hacer ya veremos cómo me va les voy a contar y para los que no saben yo soy fan de la Fórmula 1 así que ahorita me voy a sentar a comer y terminar de ver el qualifying que ya casi no le queda nada acabo de terminar mi primer live estoy muy feliz muy contenta y muy orgullosa de mí misma porque mi yo de antes jamás hubiera hecho un video en vivo pero saben qué me gustó me gustó y lo voy a hacer más más que nada porque me encanta comunicarme con ustedes me encanta interactuar con ustedes me encanta responder sus preguntas me encanta compartir con ustedes muchísimas gracias de verdad por estar aquí básicamente yo estaba preocupada así como que ay dios mío cuando haga un live así como que qué voy a salir haciendo porque no tengo ni idea así como que qué sí se van a quedar viendo qué no se van a quedar viendo yo dije voy a hacer un live natural así que voy a hacerlo mientras cocino y ya y se me olvidó grabar mi desayuno mi desayuno slash al marzo creo que ahorita voy a ver ideas para el contenido que voy a grabar esta semana porque yo normalmente grabo el contenido los sábados y los domingos y luego ya lo subo en el transcurso de la semana también no es por nada pero podemos hablar de lo bien que sigue el maquillaje y bueno yo creo que nos vamos a quitar el maquillaje de una vez porque quiero estar en la cama y estar cómoda no piensen que tengo espíritu simplemente es de quita quitarse las pestañas de verdad es el mejor sentimiento acabo de terminar de hacer pilates y estoy lista para ir a dormir y es que eso que acabo de hacer no acabo de pero simplemente me quité el maquillaje y se los juro que yo estaba exhausta no sé si es el cansancio acumulado de la semana ok realmente no tengo idea pero si me siento como que drenada y es que les estoy honesta que yo no sé también siento que cuando hice el live como la interacción con las personas en general como que me drena no sé si a ustedes les pasa pero yo igual después de ir a un evento o algo así o si tengo que interactuar mucho con la gente como que me siento exhausta aunque no haya hecho ejercicio ni nada por el estilo pero simplemente no sé entonces vamos a hacer algo de cenar estoy pensando una quesadilla de pollo porque originalmente me iba a hacer pollo para el almuerzo pero no estaba listo para esta receta vamos a necesitar unas tortillas de burrito su tipo de queso favorito yo voy a utilizar mozzarella me gusta mucho este lo compramos en Pricemart y para mí no me pueden faltar los jalapeños que yo soy fan de los jalapeños me encantan me fascinan soy fan del picante en general pero especialmente de los jalapeños muy bien ahora que ya tenemos el pollo cortado en pedacitos vamos a poner la tortilla en el sartén y aquí está el perigüeño y hazme si no sus perritos siempre están con ustedes en la cocina y a esto se me olvidó decirles que le añadí tomate le pueden añadir una salsa yo le voy a añadir esta que es la salsa sinaloa esta la compré en Le Café y nada más cuesta 45 quetzales si piden los chilaquiles es la misma salsa que usan en los chilaquiles entonces se la recomiendo y también le voy a echar este aderezo cilantro que es uno de mis favoritos y también le voy a añadir esta salsa que hice yo que la verdad me quedó muy buena normalmente esto lo hago cuando me hago pollo con arroz así como que si fuera un curry queda espectacular y aquí nuestra creación que la verdad se mira súper rico solo les quería enseñar cómo quedó antes de devorármela me quedó muy linda la tortilla fue todo un éxito me encantó me fascinó hasta Luquita está así mamá también definitivamente ha superado todas las expectativas y bueno ahorita me voy a hacer la cara porque antes no me hice mi rutina de la noche sino que nada más me quité el maquillaje pero es que quiero enseñarles era este o sea el bote está el bote está así destruido está destruido el pobre ha visto mejores días pero bueno entonces yo dije será que vale la pena será que lo sigo comprando será que no sé y les cuento que cambié a retin de farmacia viene así no sé si les estoy recomendando yo no soy ninguna profesional ni nada pero uno de los ingredientes que sí funciona para las líneas de expresión y las arrugas es el retinol entonces ese para mí es algo que he utilizado como desde mis 22 tal vez 22 23 entonces viene así y este tubito de verdad que les va a durar la vida entera así que este fue el que compré este me costó 290 con 65 mucho mejor que el de John Califant yo creo que ese cuesta como más de 80 dólares y ya me terminé de hacer mi rutina del cuidado de la piel entonces yo creo que hasta aquí voy a dejar el vlog del día de hoy espero que les haya gustado mi primer video yo estoy muy emocionada de compartir más con ustedes así que por favor déjenme saber en los comentarios que otro tipo de contenido les gustaría ver y recuerda que si te gusta mi contenido la mejor manera que tienes de apoyarme es suscribiéndote a mi canal y eso es todo nos vemos la otra semana un beso bye chau chau Gracias por ver el video.